El reciente incremento del número de casos positivos a la COVID-19 que muestra a la capital en los últimos días hace necesarias estas medidas encaminadas a frenar el avance de la enfermedad. Indisciplinas y actitudes irresponsables de unos pocos han ocasionado un retroceso en el terreno ganado a la pandemia en la provincia. Vuelve La Habana a la fase de transmisión autóctona limitada y con ella el necesario distanciamiento social. Retrocedemos por las indisciplinas nuestras, porque las medidas estaban, lo que pasa es que no se cumplían, hay gente sin naso buco, millones de cosas. Porque la gente no entiende, entonces hay que ser duro y que digan lo que digan, no importa, pero salvar al pueblo. La salud es lo más importante que hay en la vida y si hay que cerrar las playas hay que cerrar los centros para que las personas concienticen que tienen que tomar medidas higiénicas y estar separados y tener distancias sociales. El actual escenario que muestra a la capital trae consigo a extremar el rigor en el cumplimiento de las medidas orientadas para evitar que crezcan los casos positivos. Una vez más la COVID-19 nos demuestra que no podemos bajar la percepción de riesgo. La gente empezó, vio las guaguas, que si puedes ir a la playa, van cogiendo confianza de una forma, me llega a tal punto que la gente dice, no, podemos mirar mismo en el parque frente a casa de mi hermana, los niños por la tarde montando bicicletas sin naso buco, las mamás sentadas conversando. O sea, que es como si no hubiera una pandemia que mata. Porque hay que acatar las medidas que ha emitido el gobierno al pie de la letra para acabar de salir de esta situación que no es nada bueno. Aún hoy, a pesar de la alerta constante de las autoridades, son muchas las personas en las calles, incluso con niños pequeños. Mantener el necesario distanciamiento físico, el uso correcto del naso buco y cumplir con las medidas higiénicas son acciones que todos debemos tener como premisa. Medidas que salvan vidas ante una enfermedad altamente contagiosa y sin rostro. Eliminar actitudes irresponsables y negligentes que ponen en peligro la vida de todos es imprescindible. El llamado es una vez más al esfuerzo conjunto para ganar la batalla a la COVID-19. Yusilin Suárez Ogando, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.